Bueno, y ahora vamos a hablar de mujeres, sí, de mujeres que se están destacando en el área cinematográfica. Tenemos a Marisabel Marte, directora del proyecto Nubarrones Malva, que vamos a tener un festival de cortometrajes solo con el tema de mujer. Y eso, que no estamos en marzo, ¿eh? No, 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 justamente de eso se trata, de que podamos establecernos buenos días. Es como es, es un placer, muchísimas gracias. Y un saludo a toda la teleaudiencia de este programa El Despertador. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Cuéntenos de qué se trata este festival. Bueno, el Festival de Fe Mujer es un festival que ya tiene 13 años, y justamente en esta oportunidad, en este aniversario pasado, de marzo pasado, que por situaciones de la pandemia y todo lo demás, tuvimos que retrasar un poquito. Pero justamente con este trabajo que yo muestro como mi primera, mi bebé, como yo le digo, porque es la primera experiencia que tengo como directora de cine. Yo sí he hecho como actriz y todo lo demás, pero ya dirigiendo y escribiendo, que empezó, déjame decirte, como un cortometraje, de repente fue creciendo y aumentando. Hasta tenemos ahí, como ven en pantalla, a figuras ya establecidas de lo que es la cinematografía dominicana, y también a esta gran estrella de la música popular dominicana, vickiana. Así es que con esto, pues, celebramos esta decimotercera edición de lo que es el Fe Mujer. Son cuatro días. Festival Internacional Fueron. Ahora nosotros lo que vamos a presentar este mediometraje bajo este criterio que están desarrollando en Casa de Teatro los martes de cine en la casa, para que la gente pueda tener la oportunidad de ver este trabajo que, bueno, para nosotros representa un sueño poder haber logrado esto, que fue creciendo, creciendo, como te digo, y se convirtió en un mediometraje de unos 50 minutos de exposición en la pantalla. Que pocas veces vemos un mediometraje. Exactamente. Siempre corto o largo. Corto o largo. Y ustedes se quedaron en el medio. Qué bueno que pudo crecer el proyecto. Entonces, ¿va a ser los martes o solo un martes que se va a proyectar en Casa de Teatro? Los cuatro de los cinco martes, porque este mes tiene cuatro, cinco martes. O sea, nos vamos mañana, el día dos, día nueve, día dieciséis y día treinta de este mes de agosto. Así es que ya están invitados. En Casa de Teatro, ¿la entrada? Pues nosotros quisimos hacerle una especie de regalo a la Fundación, porque precisamente, y agradezco de manera pública con todo mi corazón a don Freddy Ginebra, que siempre nos ha abierto las puertas, como artista, como cantante, como hasta un poco de stand-up comedy de vez en cuando. Y, por supuesto, lo que estamos recaudando un poquito para poderle dar las gracias de esta manera a la Fundación Casa de Teatro. Y estamos solamente solicitando una contribución de 150 pesos. Oigan eso, ¿no? Pero es una ganga. Hay que ir los martes. ¿A partir de qué hora? A las siete de la noche. Señores, no se lo pierdan. Es una historia que te quiero comentar. Es una historia no solamente de maltrato, de situaciones de género, de todo lo que ocurre lamentablemente en nuestras sociedades hoy en día, pero además de resiliencia de una mujer que a pesar de la situación dice, bueno, no me voy a dejar aquí para que tú me mates. Me salgo de la relación y trato de vivir por mí y por mis hijos. O sea, que es un gran mensaje. Así es. Que van a llevar ustedes y que debemos apoyar también para que nos quede como mensaje para féminas y masculinos también. Así es, claro. Pueden ir en pareja, a casa de teatro, todos los martes, excepto el último de agosto. Excepto el 23, que ellos tienen algo ya pautado. Así que apoyar a Marisabel Marta y a todos los que trabajaron de este mediometraje importantísimo. Que bueno, ojalá y tengan muchos éxitos. Vamos a estar por allá a uno de estos martes. Por supuesto que sí. Gracias, Marisabel. A ustedes. Bueno, señores, despedimos el programa por el día de hoy. Me dicen que no hay tiempo para los cumpleaños, que mañana armaremos una gran fiesta aquí. Así que muchas gracias por la sintonía. Bye, bye. Chao.